Después de 13 largos y dolorosos días para la familia Flores Treviño, por fin regresó a su natal Gómez Palacio, el cuerpo de Ángel David, quien fue asesinado en la localidad de Baldwin Hills, en Los Ángeles, California, el pasado 18 de junio. Su cuerpo arribó a la funeraria cepeda de esta ciudad, en donde sus familiares, amigos y conocidos se reunieron para darle el último adiós al joven de 17 años, quien viajó a los Estados Unidos junto con sus padres, dejando pendiente sus últimos días de preparatoria, la cual terminaría en este mes de julio, lo cual no pudo hacer. Este domingo y después de la misa de cuerpo presente celebrada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, los restos de Ángel David fueron cremados. Los padres del joven pidieron justicia y que se cumpla la ley ante el lamentable suceso, pero el calvario para la familia aún no termina, y es que si bien una persona presuntamente responsable del hecho ya fue detenida por las autoridades estadounidenses, sus padres deberán viajar de forma regular hacia aquel país como parte de las investigaciones del caso.